hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en este vídeo les estaré hablando acerca de la extinta aerolínea australiana v australia si tienen alguna corrección o experiencia personal con aerolínea que quieran compartir lo pueden dejar abajo en los comentarios como siempre no soy autor de ninguna de las fotos usadas en el vídeo todo el crédito de las fotos base sus respectivos autores sin más que decir comencemos v australia fue una aerolínea de largo recorrido subsidiaria de la aerolínea australiana virgin australia en ese momento conocida como virgin blue la creación de la aerolínea fue anunciada en mayo del año 2007 y virgin blue decidió crear una competencia para decidir el nombre de la aerolínea quedando vía australia en primer lugar y digerible en segundo lugar que fue el nombre con el cual se bautizó a la primera aeronave de la flota a principios del año 2008 se le da permiso a la aerolínea para operar rutas desde sydney melbourne los principales aeropuertos de australia a ciudades como los ángeles san francisco las vegas y nueva york en los eeuu ya que ambos países acababan de firmar un acuerdo de cielos abiertos para operar vuelos entre sí en febrero del año 2008 se anuncia que vía australia había realizado una orden por seis aeronaves boeing triple 7 300 cr con capacidad para 33 pasajeros en clase ejecutiva y 320 pasajeros en clase económica la primera estas aeronaves incorporó a la flota cerca de un año después concretamente el 9 de febrero del año 2009 y el 27 de febrero del mismo año la aerolínea operó su primer vuelo comercial entre sydney y los ángeles en eeuu en agosto del año 2009 vía australia anuncia que volaría desde la ciudad de melbourne a los ángeles a la cual ya volaba desde brisbane y sydney así como a johannesburgo en sudáfrica y puket en tailandia volando esta última también desde brisbane en noviembre el mismo año la aerolínea también aplicó a permisos para poder operar vuelos a fiji y a la polinesia francesa aunque finalmente estos vuelos nunca fueron inaugurados en agosto del 2010 la aerolínea anuncia que debido al poco beneficio generado y a la baja demanda esta cancelaría sus vuelos a sudáfrica y tailandia y poco después firman un acuerdo de código compartido con la aerolínea emiratí etihad airways lo que hace que el 24 de febrero del año 2011 inauguren vuelos entre sydney que en ese entonces ya era la base principal de operaciones de la aerolínea y abu dhabi que es la base de etihad airways sin embargo poco después el empresario richard branson que es el dueño del grupo virgin anunció en una conferencia de prensa que virgin blue pasaría a llamarse virgin australia y que sería fusionada con vía australia bajo la misma marca dejando de existir de esta manera vía australia de manera oficial como marca independiente el 7 de diciembre del año 2011 una aerolínea que a pesar de haber existido por poco más de dos años fue una de las mejores libras que jamás haya visto bajo mi opinión bueno esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si fue así no duden en darle like al vídeo y suscribirse al canal para ver más vídeos como éste tampoco se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que suba en la descripción del vídeo les dejo mis redes sociales así como la música de fondo y de dónde saco las fotos para los vídeos sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo